O sea, te da mucha tristeza ver a familias, ver a madres que están quitándole la camiseta a sus hijos para que no vean de qué equipo son. O sea, algo que tendría que ser ejemplar, ¿no? El deporte, que tiene que ver con la salud física, mental, hasta espiritual, ¿por qué no decirlo? O sea, el deporte tiene que ser ejemplo, ¿no? No puede ser que lleguen a manchar y ensuciar de esta manera cualquier tipo de deporte o de evento, ¿sabes? Sobre todo cuando se celebraba el Día de la Familia también. Sí, no, a mí es una mucha tristeza. Sé que han sido tiempos duros para todos. Sé que a veces quizás la gente no encuentra la manera de desahogarse o de desquitarse por situaciones que hayan pasado. Eso entiendo y lamento mucho el dolor de muchas personas que están desesperados y que de pronto no saben cómo pedir ayuda. Pero esto, desquitarse con otras personas, ¿por qué no le vas al equipo que yo le voy? O porque le metieron gol a tu equipo, le metió gol a mi equipo. Me parece terrorífico. O sea, cada vez vemos menos tolerancia, cada vez vemos menos amor al prójimo, menos apoyo en las calles. Tú ves, o sea, pones tu direccional y parece que es acelera y casi pégame. En lugar de te estoy pidiendo permiso de una manera educada, quiero pasar este carril. O sea, sí tenemos que hacer un análisis personal. O sea, cada uno decir qué onda conmigo, qué están viendo mis hijos en casa, qué está pasando dentro de mi familia, dentro de mi círculo. ¿Qué está pasando cuando yo salgo? ¿Cómo me comporto ante la sociedad? ¿Cómo? Ahora sí que tengo cultura vial, tengo cultura, este, ¿sabes? Civil. O sea, siento que tenemos que todos analizarlos. O sea, y tratar de, si nosotros no le echamos ganas, no va a haber nadie que le venga a echar ganas. Que sigas a Lucha, André. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ser de los que andan hombro con hombro. Gracias a las mujeres. Gracias. Gracias, André. Gracias, chicos.